Te agradecemos por seleccionar este video. No dejes de suscribirte, activa la campanita y compartir. Que disfrutes de este audiolibro. La espada y la cimitarra. De Simon Scarrow. Se oyó el débil borboteo de un líquido, y luego el monje deslizó una mano por debajo de la cabeza de Thomas y se la levantó un poco con cuidado. Con la otra mano acercó una taza de cobre a los labios del paciente y lo ayudó a beber. Thomas bebió agradecido, y luego se pasó la lengua por los labios. Tomó unos cuantos orvos más, hasta que indicó con un gesto que ya estaba y volvió a dejar caer la cabeza. El monje se la colocó en la almohada, retiró la mano y le tocó la frente. Sí, ya no estáis ardiendo. Eso es bueno. Volvió a sonreír. Cuando os trajeron aquí, estaba seguro de que no sobreviviríais. Vuestras quemaduras son graves y tenéis una herida de bala en la pierna. Por lo visto os alcanzaron cuando os acaban del agua. Entre las quemaduras y la pérdida de sangre, no me esperaba en absoluto que pasarais de aquella noche. Tenéis una constitución fuerte, Sir Thomas. Aún así, os ha faltado muy poco. Apareció la fiebre y, durante muchos días, temí que os perderíamos. El hecho de que hayáis sobrevivido se debe a los descansables esfuerzos de la mujer que os cuidó. ¿Mujer? Según tengo entendido, el monje miró a su alrededor y susurró. Es la viuda del difunto Sir Oliver Stokely. También afirma ser vuestra amiga. El hombre intentó contener una sonrisa cómplice, que a Thomas no le hizo ninguna gracia. —¿Cómo os llamáis, hermano? —le preguntó con voz ronca. —Christopher. Pues bien, Christopher, Lady María es mi amiga, en efecto, y una mujer que está por encima de todo reproche. Por supuesto. No era mi intención ofender. ¿Dónde está? —Descansando. Apenas se ha separado de vos estas últimas semanas. Se ha ocupado de todas vuestras necesidades, aunque de vez en cuando tenía la ayuda de vuestro escudero, cuando podía sacar un momento de sus obligaciones, claro está. Ella os dio de comer, os lavó, os bañó y os cambió los vendajes. La pobre señora está exhausta. En cuanto vi que la fiebre había remitido, la mandé a casa a descansar. Eso fue esta mañana. Dijo que volvería al atardecer. Thomas asintió con la cabeza. Miró al monje. —Habéis dicho semanas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿A qué día estamos? ¿De qué mes? —Bueno, hoy es 22 de agosto, señor. —¿Agosto? Thomas se sobresaltó, alarmado. —Entonces, entonces llevo aquí casi ocho semanas. El monje movió la cabeza en señal de afirmación. —Y durante cuatro de esas semanas era dudoso que pudierais seguir con vida, a pesar de vuestra robusta constitución inglesa. Estos últimos quince días hemos estado combatiendo la fiebre. Hasta poco no tuve la seguridad de que os recuperaríais. Aunque cuando digo recuperarse, tendréis que vivir con las consecuencias de vuestras heridas. —¿Pero qué hay del asedio? —El monje frunció el ceño. —Los turcos nos están bombardeando por todos lados. Por la noche disparan contra el centro de Virgu, y ya han matado a montones de mujeres y niños. Todavía retenemos todos los bastiones y la muralla, aunque a duras penas. El gran maestro cuenta con menos de un tercio de los hombres con los que empezó. Se están acabando la comida y el agua, y la moral es poca. Corría el rumor de que don García y su ejército desembarcarían a finales de julio, pero se quedó en nada. Y los cañones continúan machacando los muros. Cada vez que los turcos abren una nueva brecha, lanzan un asalto y nosotros los rechazamos. El monje hizo una pausa y meneó la cabeza con asombro. Dios sabe de dónde sacan el coraje para arrojarse sobre nosotros una y otra vez. Lo han intentado todo. Incluso arrastraron sus pequeñas galeras por el monte Siberras en un intento de botarlas de nuevo ante Cenguea. Los hicieron pedazos a lo largo de la playa, y nuestros cañones destrozaron los barcos. Aquellos a los que no matamos o herimos se ahogaron por centenares. Al menos la moral es un problema para los turcos igual que para nosotros. Según los prisioneros que hemos capturado, a Mustafa Pasa le está costando cada vez más conseguir que sus hombres se lancen a los muros. En su campamento reinan la enfermedad y el hambre. Me temo que pronto habrá más muertos que vivos en esta roca olvidada de Dios. Cerró los ojos brevemente y se frotó la mandíbula con aire cansado. Luego suspiró y esbozó una sonrisa forzada. Pero ya basta de hablar del asedio. ¿Necesitáis descansar? No. Necesito saber qué heridas tengo. ¿Cuándo volveré a estar en condiciones de combatir? ¿Combatir? El monje pareció desconcertado. Thomas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Por un momento se esforzó por incorporarse para poder ver su cuerpo, pero estaba demasiado débil y se dejó caer de nuevo con un resoplido de frustración. Alargó la mano derecha y agarró al monje por el brazo. Decídmelo. El monje tomó aire. Tenéis extensas quemaduras en la pierna y la cadera izquierdas, también en el brazo izquierdo y en el lado derecho del cuello y la cara. Se os quemó el ojo, que quedó dañado y dudo que podáis ver mucho con él. ¿Me equivoco? Thomas asintió levemente. Solo sombras. Tal como me temía. El monje señaló el costado izquierdo de Thomas con un gesto. La piel y el tejido muscular quedaron muy dañados y tardarán muchos meses en curarse. Tendréis una tirantez permanente en el brazo y la pierna, y no se flexionarán tanto como antes. Y os dolerán. Diría que vuestros días de combate han quedado atrás, Sir Thomas. Aunque el gran maestro vaya escaso de efectivos y esté llenando sus filas con muchachos, ancianos y cualquier hombre aún en condiciones suficientes para empuñar un arma, tengo que decir que el presente conflicto terminará antes de que vos os recuperéis lo bastante como para poder desempeñar un papel útil en él. Traedme un espejo, dijo Thomas en voz baja. Después. Debéis descansar. Luego os traeré sopa y un poco de pan. Quiero un espejo. Ahora. El monje vaciló unos instantes y luego asintió. Como queráis, Sir Thomas. Un momento. Se levantó y salió de la sala. Mientras él estaba fuera, Thomas apretó los dientes y fue subiendo poco a poco en la cama para apoyar los hombros en la almohada y la cabeza contra la pared de piedra que había detrás. Por un momento, tuvo que combatir el dolor del costado. El monje regresó con un pequeño espejo cuadrado de acero pulido y se lo entregó a Thomas. Tomad. Aunque tal vez no os guste lo que veáis. Thomas levantó el espejo por encima de la cara y miró su reflejo. A una corta distancia de la línea media de su rostro, la piel estaba tirante y reluciente, como mármol muy pulido con betas rojas y púrpura. La piel que rodeaba su ojo derecho estaba hinchada y colorada, el globo ocular inyectado en sangre y el cristalino tenía un aspecto lechoso. Modificó el ángulo y vio que, en aquel lado de la cabeza, sólo tenía unos mechones de pelo y la oreja parecía atrofiada. Volvió a mover el espejo, retiró la sábana que lo cubría para examinar el lado izquierdo de su cuerpo y quedó horrorizado por la carne torturada que vio allí. Thomas tragó saliva, devolvió el espejo y se tapó otra vez. ¿Ella me vio así? Preguntó con voz queda. Las primeras dos semanas vuestro aspecto era aún peor. El monje hizo un gesto hacia su cabeza. Las cicatrices son permanentes, pero el color se irá desvaneciendo. Volverá a creceros casi todo el pelo, aunque os quedarán algunas calvas. Podríais encontraros con que os resulte un poco más fácil mantener el voto de castidad a partir de ahora. Sonrió para que viera que era una broma, aunque un tanto dura. Thomas volvió la cabeza hacia la pared que tenía al lado. Estoy cansado. Necesito dormir. Sí. Por supuesto, Sir Thomas. ¿Queréis que le mande un mensaje a Lady María para decirle que estáis despierto? No, respondió de inmediato. Dejad que ella también descanse. Muy bien. Más tarde os traeré comida, cuando hayáis dormido. Thomas oyó el roce de las sandalias del monje cuando éste se alejó y cerró los ojos con fuerza porque se le llenaron de lágrimas de dolor. Ya no se sentía como un hombre. Lo que había visto en el espejo le repugnaba y le avergonzaba la idea de que ya no estaría en condiciones de luchar, cazar o participar en el sinnúmero de pasatiempos de otros hombres. Y lo que era todavía peor, si los turcos ganaban la batalla y capturaban Virgu, todos aquellos que, como él, fueran incapaces de defenderse, serían sacrificados como cerdos allí donde yacían. Al final, se sumió en un sueño atribulado y se despertó cuando faltaba poco para mediodía, según pudo deducir por el ángulo de la luz que entraba a raudales por la ventana. Cuando abrió los ojos, vio a Richard sentado en un taburete junto a su cama. El joven tenía la cabeza hundida contra el pecho y una espesa barba incipiente cubría su mandíbula. Tenía el pelo apelmazado por el sudor y el polvo y las ojeras le daban un aspecto agotado. Llevaba el jabón mugriento y roto por varios sitios y tenía costras de cortes y rascuños en la cara y en las manos. Tomás alargó la mano izquierda sin poder evitar una mueca de dolor por la punzada que le causó el movimiento y acarició suavemente la mejilla de su hijo. Richard dio una sacudida, como para disuadir a algún insecto molesto, y Tomás no pudo evitar sonreír al ver el gesto y volvió a dejar caer la mano al costado. Richard. Al oír su nombre, el joven parpadeó y abrió los ojos, se movió con aire cansado y sus labios se separaron en una sonrisa afectuosa. Por fin has vuelto con nosotros. ¿Dudabas que lo hiciera? Yo no, respondió Richard riendo. Sólo ese monje católico. Estaba convencido de que malgastábamos nuestros esfuerzos y de que debían darte la última unción. Le dije que habías dado a tu servicio el tiempo suficiente para saber que no ibas a morir con tanta facilidad. Tomás recorrió la habitación con la mirada y vio que no los oía nadie. ¿Sabe él que soy tu padre? No. Del mismo modo que no sabe que eres un hombre sin fe. Tomás asintió con aire aliviado. Cualquiera de esas dos verdades podría ser peligrosa y era imposible saber que podía haber revelado en su estado delirante. Hizo un gesto en dirección a la mesa que Richard tenía al lado. Un poco de agua, por favor. En esta ocasión logró beber sin ayuda y, en cuanto se humedeció la garganta y los labios, se sintió más capaz de conversar. El monje me dio una idea de lo que ha ocurrido desde que he estado recuperándome, pero, dime, ¿cómo se las está arreglando el gran maestre? ¿El gran maestre? Richard esbozó una sonrisa. La dolar es duro como el acero en todos los aspectos. Está en todas partes, animando a los hombres y prometiendo que sobreviviremos a esta prueba. Te aseguro que es un hombre poseído por la idea de confundir la voluntad del sultán Solimán. También ha hecho imposible que pueda pensarse en una rendición. ¿Y eso? Richard se mordió el labio unos breves instantes. Fue algo que ocurrió después de que tomaran San Elmo. A la mañana siguiente, con las primeras luces del día, un vigía de San Ángel vio unos objetos que flotaban en el agua cerca de las murallas. Resultaron ser los cadáveres de cuatro caballeros y el de Robert de Bolli, clavados en cruces, todos ellos decapitados. Cuando lo sacaron del mar, vimos que en las cruces se habían clavado unas placas con sus nombres, Mas, Miranda, Stokely y Montserrat, así como Robert de Bolli. Aparte de cortarles la cabeza, el enemigo les había arrancado el corazón. ¡Santo Dios! murmuró Thomas. ¿Y qué ocurrió entonces? Richard frunció los labios. La valete les pagó con la misma moneda. Hizo que sacaran de las mazmorras a todos los prisioneros turcos y ordenó que los llevaran a los muros de San Ángel allí donde el enemigo pudiera verlos. Les rebanaron el cuello, uno a uno, y cuando terminaron la valete ordenó que sus cabezas se cargaran en los cañones y se dispararan por encima del puerto hacia las líneas enemigas. Un día después, Mustafa Paz envió a un heraldo para anunciar que a partir de aquel momento no podían esperar clemencia. Si Virgo y Sengea caen, promete matar a todo ser viviente que se cruce en el camino de sus soldados. Richard hizo una pausa. De modo que ahora sólo nos espera la muerte o la victoria. Siempre ha sido así. La valete estaba en rodas cuando la isla se rindió a Solimán. Creo que entonces decidió no volver a sufrir jamás una derrota semejante. Thomas guardó silencio un momento y luego alargó la mano y tomó la de su hijo. Me salvaste la vida. Estoy en deuda contigo. Y es una deuda que me temo que nunca podré pagarte con este cuerpo. Padre, tú me diste la vida. ¿Quién puede pagar eso? No pienses más en ello. Era mi obligación, como tu escudero y como hijo tuyo. Thomas le dio un suave apretón en la mano. Ojalá mereciera ser tu padre. Richard desvió la mirada y retiró la mano. Yo no me enorgullecería demasiado de mí. He hecho cosas cuestionables en otro tiempo. No olvides que soy un agente de Valsingham. Vine aquí por el testamento y últimas voluntades de Enrique, y lo tengo. Stokely me dijo dónde encontrarlo. Si vivo, Valsingham esperará que se lo lleve. Thomas lo consideró un momento. El testamento siempre sería un arma potente en manos de quien quiera que lo poseyera. Los católicos lo utilizarían para hacer pedazos el dominio que Isabel tenía sobre muchos de los hombres más poderosos de su reino. Y Valsingham estaría más que dispuesto a utilizarlo para chantajear a la reina, de modo que autorizara su persecución de los católicos en Inglaterra, a los que él consideraba sus enemigos. Thomas miró fijamente a su hijo. Podrías llevártelo de vuelta. O podrías destruirlo. Entiendes perfectamente las implicaciones del testamento. La elección es tuya. Confío en que tomarás la decisión adecuada. Se hizo un momento de silencio, y luego Thomas prosiguió, no hay nadie que no pueda redimirse. De la misma manera en que nadie es inmune a hacerlo equivocado. Lo sé mejor que la mayoría, hijo. Piensa en ello. No deseo que tengas que pasarte la vida llevando una carga como he hecho yo. Aprende de mí. Richard lo miró, y luego desvió la mirada hacia la puerta. Será mejor que me vaya. Tengo que preparar a mis hombres para una patrulla esta noche. Volveré a verte cuando pueda. Adiós, padre. Se puso de pie y se alejó. Al llegar a la puerta se detuvo, allí estaba María, que le cogió las manos y le dio un beso en la mejilla. Richard recibió el beso con incomodidad y le rozó suavemente el brazo. A continuación, inclinó la cabeza y se alejó por el pasillo con paso firme. María se lo quedó mirando con cariño, y luego se dio la vuelta hacia la habitación, hacia Thomas, y una sonrisa le iluminó el rostro al ver que estaba despierto. Thomas aún tenía muy presente la imagen que había visto antes en el espejo, e inclinó el lado marcado de la cara para ocultárselo mientras ella se acercaba y tomaba asiento. Al principio ninguno de los dos dijo nada, luego Thomas tragó saliva y se aclaró la garganta. Lamento tu pérdida. Oliver era un buen hombre. Sí. Sí, lo era. La tristeza de su tono de voz era genuina. Fue bueno conmigo, hasta el final. Fue tu presencia lo que le cambió. No podía evitarse. Yo nunca fui capaz de darle lo que él quería de mí. Lo que tú siempre tuviste. Alargó el brazo y le puso la mano en la mejilla con cuidado. Su piel era suave y fresca, y Thomas cerró los ojos mientras sinalaba el delicado perfume de sus dedos. Debería haber sido mejor esposa para él. María miró en la dirección por la que se había marchado Richard. Y Oliver tendría que haberme dejado ser mejor madre para mí, para nuestro hijo. Sabe la verdad, pero no puede perdonarme los errores del pasado. Thomas se río con sequedad, y María se volvió a mirarlo con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Es que todos nosotros hemos liado mucho las cosas. Yo, tú, Oliver, el propio Richard. No hay forma de escapar al pasado. Ni para nosotros, ni para la valete o Solimán. Todos somos prisioneros de nuestros actos, María. Solo si decidimos serlo. Se inclinó hacia él, y le dio un beso en la frente. Hay tiempo para cambiar. El impacto de un cañonazo que alcanzó el fuerte reverberó en toda la habitación e hizo que se desprendiera un poco el enlucido. Thomas no pudo evitar una sonrisa idónica. No para los involucrados en esta lucha. Para nosotros, al igual que para Richard, aún existe una posibilidad de reparar los vínculos que se rompieron. Me gustaría tener eso. Volvería a estrecharte entre mis brazos, amor mío. ¿Incluso así? Repuso Thomas con aspereza, al tiempo que volvía a la cabeza para que ella viera las cicatrices lívidas que tenía en la cara y el cuero cabelludo. Retiró la sábana para dejar al descubierto el costado izquierdo. La expresión calmada de María no se alteró en ningún momento. ¿Acaso crees que no he visto ya tus lesiones? Fui yo quien te cambió los vendajes y te limpió las heridas. Atendí tus necesidades más íntimas. Conozco tu cuerpo mejor de lo que tu propia madre llegó a conocerlo jamás. Tu sufrimiento me afligía mientras te atendía, y recé todas las noches para que vivieras. Y Dios, en su infinita misericordia, me ha respondido. Las palabras de María tocaron la fibra sensible de Thomas. Si es voluntad de Dios que tuviéramos que soportar todo lo que hemos soportado, ¿qué sabe Dios de misericordia? Yo he terminado con Dios, María. Lo único que me importa eres tú, Recher y los hombres a cuyo lado combato. Hizo una pausa y le brindó una sonrisa forzada. Aunque debería decir, combatía, porque ahora estoy destinado a ser sólo la sombra de un soldado. María lo miró fijamente. ¿No tienes fe? En Dios no y muy poca en la gente, hasta hace poco. Pero estos últimos meses he visto lo mejor y lo peor de los hombres. Considero una gran lástima que haga falta un conflicto sobre algo tan insustancial como la fe para probar el valor y la venalidad de los hombres. Entonces es que es la prueba de Dios, replicó María con fervor. Su prueba de nuestra determinación. Él todavía tiene un propósito para ti, Thomas. Él la tomó de la mano y la miró a los ojos. María, soy lo que ves aquí y nada más. No querría ser una carga para ti. Te quiero, siempre te he querido. Pero soy un hombre distinto al joven caballero que conociste una vez. Para mí, tú eres la misma María, y lo único que deseo es estar a tu lado hasta el fin de mis días. Pero no querría estar ahí si hay el más mínimo sufrimiento. Ni por mi cuerpo, ni por mi carácter o creencias. Me gustaría que pensaras en ello antes de decidir ser mi esposa, si ese es tu deseo. Pues claro que sí, amor mío. Thomas le tocó los labios con los dedos. No digas nada. No quiero que me des una respuesta sin pensarlo detenidamente. Y estoy cansado. Muy cansado. Ahora vete, podremos hablar otra vez de ello cuando haya descansado y cuando tú hayas reflexionado. Ella hizo ademán de ir a decir algo, pero se contuvo. No. Apretó los labios con fuerza y asintió con la cabeza. Luego se inclinó hacia adelante para besar la piel arrugada de la mejilla de Thomas y se levantó. Hasta mañana. Hasta mañana, contestó él. María sonrió y salió de la habitación a toda prisa, cruzó la puerta enjugándose la mejilla con el puño de la manga y se perdió de vista. El suave golpeteo de su sandalia se desvaneció enseguida, y Thomas se quedó mirando al techo, acongojado. No iba a tener a María hasta que ella no hubiera aceptado la realidad de aquello en lo que él se había convertido. Thomas pensó que el peor destino de todos sería aceptarla como su esposa y que luego ella lamentara no haber tomado otra decisión. Veo que ya se han marchado vuestras visitas. Thomas abrió los ojos y vio a Christopher que le sonreía. Sostenía una bandeja pequeña de madera con un cuenco, una taza, una cuchara y un exiguo pedazo de pan. La comida que os prometí. ¿Podéis incorporaros o queréis que os ayude? Puedo hacerlo solo. Thomas apretó los dientes y se fue incorporando lentamente hasta quedar apoyado en la pared. El monje colocó la bandeja en el taburete y, al oler la sopa, Thomas se sorprendió, tenía hambre, un hambre canina. Tomó unos cuantos sorbos con la cuchara, con cuidado para no quemarse. El monje miraba por la ventana. Hay nubes al norte. Se aproxima lluvia. Una tormenta, tal vez. Sí, creo que es una tormenta. Ya casi tenemos encima el final de la estación. Roguemos a Dios que podamos aguantar hasta que llegue el otoño. Capítulo 41 María regresó cada mañana durante los dos días siguientes y al tercer día Thomas se sintió con fuerzas suficientes para aventurarse a salir a las murallas de San Ángel. No soplaba el viento y las banderas y estandartes de los dos bandos colgaban lacios. Unas nubes oscuras se cernían sobre la isla, un indicio del brusco cambio de tiempo que presagiaba el final del verano. Los cañones enemigos concentraban su fuego en lo que quedaba de las defensas que protegían Virgu, por lo que, de momento, no había peligro en recorrer los muros del fuerte. María no había mencionado la conversación que habían tenido ese primer día, pero las charlas que mantenían eran muy agradables y con ellas iban tanteando el camino hacia el otro. Sólo se volvían vacilantes cuando hablaban del futuro. La última vez que Thomas había contemplado las vistas del puerto y el paisaje circundante desde San Ángel, los cabos de Cenguea y Virgu aún no se habían visto afectados por el asedio en gran medida. En aquel momento, lo que Thomas tenía ante sí era un panorama apocalíptico de muerte y destrucción. Las defensas exteriores de San Miguel y Virgu estaban arrasadas, y los muros principales eran poco más que montones de escombros que se extendían entre los maltrechos bastiones. Los bolaños habían dañado casi todos los edificios de la población de Virgu, y muchos de ellos se habían derrumbado. Frente a la costa este del cabo, Mástiles y Jarsia surgían del mar allí donde la balete había dado órdenes de que los barcos se hundieran para evitar que los turcos intentaran desembarcar en la zona. Aunque había transcurrido más de un mes desde el asalto por mar de los turcos sobre Cenguea, el canal entre las dos penínsulas que retenían los defensores seguía lleno de los restos destrozados de galeras y de cientos de cadáveres hinchados que alimentaban un hedorna oceabundo en las calles de Virgu, cuando la brisa cálida soplaba desde mar abierto. Los turcos habían emplazado baterías en todos los puntos dominantes, y mantenían a los defensores bajo un fuego constante que arrasaba lo que quedaba de las defensas exteriores, además, de vez en cuando dejaban caer un proyectil sobre la ciudad para hostigar a la población civil y mermar la moral que les quedara. Las balas de cañón habían dejado huella en el paisaje entre los muros y las baterías y trincheras turcas, y estaba ahora chamuscado por las armas incendiarias que lanzaban los dos bandos. Se habían abandonado las habituales cortesías de la guerra, en el último mes, se abría fuego contra cualquier grupo que se aventurara a salir a recoger y enterrar a los muertos. Como resultado de ello, había miles de cadáveres y miembros destrozados al otro lado de las murallas de Virgo, carroña para las gaviotas. Tomás contempló la escena en silencio, horrorizado. Aunque había sido testigo de la lucha salvaje por San Elmo, aquello había sido algo a pequeña escala comparado con lo que tenía entonces ante él. Resultaba difícil de creer que el enemigo no pudiera escalar fácilmente los escombros, que ahora eran lo único que quedaba de las defensas de Virgo. Lo único que se interpondría entonces en su camino serían las defensas interiores construidas a toda prisa y que bloqueaban las calles que llevaban a la ciudad. María había estado observando la reacción de Tomás al ver el campo de batalla. Cuesta recordar cómo era esta isla antes de que llegara Solimán. Da la impresión de que ha pasado mucho tiempo. A veces me resulta difícil acordarme de que había vida antes de todo esto. O creer que alguna vez habrá vida aquí sin que se halle sumida para siempre en su sombra. Pasará al olvido, replicó Tomás. Dentro de cien años todo esto se olvidará, salvo por una breve mención en los registros históricos de nuestra época. Se nos da bien olvidar cosas semejantes, de no ser así, nunca más habría guerras. Hay cosas que no se olvidan, declaró María en voz baja. No se puede, por mucho que lo desee nuestra mente. Tomás guardó silencio un momento y luego asintió con la cabeza. Eso es cierto. Entonces ¿por qué negar las consecuencias de ello? Preguntó María en tono lastimero. Si encuentras algo en la vida que es verdadero y puro, y sabes que lo es en lo más profundo de tu corazón, deberías abrazarlo, ¿no? Tan seguro como que uno cree en Dios. Tomás apartó la mirada de la devastación del otro lado de los muros de San Ángel y la clavó en la mujer con su ojo bueno. ¿Estás tan segura de nuestro afecto mutuo como lo estás de tu fe? Por supuesto. Dime, ¿en qué basas tu fe? ¿Qué prueba tienes de que hay un Dios? ¿Alguna vez se te ha manifestado? Habla con franqueza. No. Tomás suspiró. Ni a mí, ni a muchos otros. Sin embargo, se nos exige que creamos bajo pena de muerte por herejía. María le tomó la mano con expresión preocupada y dolida. ¿Por qué dices eso, Tomás? ¿Por qué quieres que dude de mi fe? Dímelo. María, si eres capaz de creer que este mundo existe por un capricho de un Dios que no has experimentado nunca, si puedes creer, sin tener la más mínima prueba, que hay un propósito divino detrás de la matanza de buenas personas y de inocentes, ¿por qué debería confiar en que tu amor por mí sea más real que tu fe? Porque lo sé, lo siento, aquí dentro. Se llevó la mano al pecho. Para mí es tan real como mi propia carne y como la sangre que fluye a través de ella. Tomás la miró y vio un brillo de convicción en sus ojos. Por un instante, el paisaje torturado que se extendía en torno a San Ángel se alejó, y sólo existió el pequeño espacio que los rodeaba a ambos. ¿Qué más quieres de mí? Le preguntó María. ¿Qué más puedo decir? ¿Acaso dudas de tus sentimientos por mí? Jamás, contestó Tomás al instante. Lo que pasa es que he cambiado. Soy un hombre acabado, y no toleraré ni una pizca de lástima en el afecto que me tengas. Tampoco quiero que me aceptes ahora y que luego vivas para lamentarlo el tiempo que nos quede. María adoptó un semblante frío. ¿Crees que soy veleidosa, Tomás? Es una acusación cruel para dejarla en la puerta de alguien que ha pensado en ti con gran cariño durante muchos años. No sería tanto el cariño cuando no te negaste a casarte con otro hombre. Fue un sarcasmo cruel y Tomás lamentó sus palabras en cuanto las pronunció. ¿Qué hubieras querido que hiciera? ¿Morirme de hambre en el arroyo? ¿Encerrarme en un convento para el resto de mi vida? No tenía ningún motivo para creer que volverías a por mí algún día, y nunca lo hiciste. Viniste cuando tu amo te llamó con un silbido, no antes. Tomás puso mala cara al oír aquella descripción de su obediencia a la valete, y sintió el peso de la culpabilidad mientras consideraba las acusaciones de la mujer. Una racha de viento hizo que un mechón de pelo rebelde bailara ante su rostro, y María lo apartó irritada. Empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Tomás la tomó de la mano y la llevó a refugiarse a una garita, un pequeño espacio abovedado con una abertura estrecha que daba al puerto. La lluvia empezó a caer en serio. No tenían mucho espacio en la garita, donde sólo había un pequeño saliente de piedra para que los sentinelas pudieran sentarse a descansar un poco. Tomás se encontró con que tenía que mantenerse muy cerca de María, tanto que sus brazos se rozaban mientras miraban como llovía. Notó que ella temblaba y, al volverse, vio que estaba llorando. Sintió una punzada de dolor culpable, y levantó la mano para enjugarle una lágrima de la mejilla. No llores. María le lanzó una mirada fulminante, y con labios temblorosos replicó. ¿Por qué no? ¿Me rompes el corazón y luego me pides que no me aflija por ello? Tomás lo negó con la cabeza. No era mi intención. Se inclinó y la besó. Lo hizo con torpeza, y María retrocedió de manera instintiva. Pero enseguida alzó los brazos, agarró a Tomás por los hombros y lo atrajó hacia sí para devolverle el beso. Mantuvo los ojos abiertos un momento, pero luego lo cerró al tiempo que se apretaba contra él, con los labios unidos suavemente a los suyos en una cálida caricia que hizo que Tomás se estremeciera de éxtasis. Un relámpago iluminó los muros de San Ángel, y al cabo de un momento se oyó el retumbo de un trueno en las sombrías nubes grises que terminó en un estrépito impresionante. Ambos se sobresaltaron. Sus labios se separaron y se miraron a los ojos, hasta que Tomás se echó a reír con nerviosismo. ¿Qué? María frunció el ceño, recelosa. ¿Qué te hace gracia? Nada. Sólo que soy un idiota. Un viejo y completo idiota. Tomás se inclinó y la besó de nuevo. Con tan poco tiempo como nos queda, con tanto tiempo perdido en nuestras vidas, y yo lo estoy desperdiciando como si fuera un jovencito imberbe. Durante más de una hora la lluvia continuó cayendo, las gotas chocaban ruidosamente contra las losas con un siseo continuo, interrumpido de vez en cuando por los relámpagos y los truenos que ahogaban el sonido de los cañones turcos. Por primera vez desde hacía meses la lluvia refrescó la atmósfera, y el viento frío que acompañaba a la tormenta hizo que ambos se estremecieran mientras se abrazaban. Permanecieron sentados juntos en el duro asiento del sentinela, y hablaron con voz queda de los años que habían pasado desde que se separaron, y de la época anterior, de los meses que habían estado juntos. Toda la extrañeza que pudiera persistir entre ellos se desvaneció enseguida, y Thomas se sentía feliz con la mejilla apoyada en la cabeza de María, inhalando el aroma de su pelo. Al fin, el viento empezó a apagarse y el aguacero amainó hasta quedar en llovizna, las nubes negras se alejaron y el sol brilló en las tejas y paredes que quedaban en la ciudad en ruinas. María levantó la cabeza y olisqueó el aire suavemente. —¿Qué pasa? —preguntó Thomas. —El olor a guerra ha desaparecido. —De momento. Thomas sonrió. —Tenía razón. El olor constante del fuego, del humo de la pólvora y de los cadáveres descomponiéndose había desaparecido. Thomas se llenó los pulmones de aire limpio, y sintió como si un rayo de esperanza hubiera penetrado en la siniestra penumbra del paisaje. En lo alto de la escalera del fuerte apareció un soldado. Miró en derredor, al mundo que se había limpiado brevemente, y esbozó una sonrisa. Entonces los vio refugiados en la garita y corrió por las resbaladizas losas hacia ellos. Se detuvo frente a la entrada, y lo saludó con una leve reverencia. —¿Sir Thomas Parrott? —Sí. —El gran maestre me ha enviado a buscaros. Desea que lo asistáis, ahora que os habéis recuperado lo suficiente como para retomar vuestras obligaciones. —¿Recuperado? Thomas enarcó una ceja. —¿Qué locura es esta? —inquirió María. —¿Acaso no veis que Sir Thomas está gravemente herido? —Necesita descanso y tiempo para curarse. El soldado la miró. —Se necesitan todos los hombres para defender Virgo, señora. Eso incluye a los heridos que pueden andar. —A partir de ahora, si pueden andar ya no son heridos. María abrió la boca para protestar, pero Thomas le rozó los labios con los dedos. —Iré a la batalla gustosamente. Ahora tengo todos los motivos para luchar. Se volvió a mirar al soldado. —¿Dónde está el gran maestre? —En su puesto de mando avanzado, señor. Thomas señaló los vendajes del brazo izquierdo con un gesto. —Llevo un tiempo fuera de combate. No estoy familiarizado con la última posición. El soldado sintió con la cabeza. —El gran maestre y su estado mayor están en el gremio de comerciantes de la plaza principal, señor. —Yo vuelvo para allá ahora mismo. Puedo mostraros el camino. —Gracias. Thomas notó que María le agarraba la mano con fuerza y, al volverse a mirarla, vio que su semblante estaba lleno de preocupación. —Quédate aquí, Thomas. Quédate conmigo. —Por favor, te lo ruego. Él le dio un suave apretón en la mano, la soltó y sonrió. —Volveré a buscarte en cuanto pueda. El soldado dio media vuelta y se dirigió hacia la escalera. Thomas lo siguió, obligándose a no volver la cabeza para mirar atrás. Los dos hombres salieron de los muros maltrechos de San Ángel y se adentraron en Virgo. Daba la impresión de que apenas quedaba algún edificio intacto. Por todas partes había ladrillos, tejas y escombros amontonados, y los restos de edificios chamuscados revelaban los lugares donde el bombardeo turco había provocado incendios. De vez en cuando se oía el intenso silbido de un proyectil en lo alto, y el estrepitoso estruendo del impacto cuando alcanzaba su objetivo. Se estaban haciendo esfuerzos por mantener el centro de las calles libres de escombros para permitir el paso, pero en los últimos días la magnitud de la destrucción había abrumado a los defensores. Thomas y el soldado se vieron obligados a trepar por los escombros de ladrillos y maderos astillados en varias ocasiones. El inglés se sorprendió al ver que había mucha gente arriesgándose a afrontar los peligros de las calles para buscar entre los restos de edificios derrumbados. Solo se detenían para alzar la vista al oír alguna bala de cañón que se acercaba y para ponerse a cubierto tras el primer lugar donde pudieran refugiarse hasta que hubiera pasado el peligro. Unos rostros demacrados los miraron con recelo al pasar. «Hurgadores», dijo el soldado. «Buscan comida y objetos de valor. El gran maestro ha promulgado un edicto que prohíbe el saqueo, pero no hay suficientes soldados para hacerlo cumplir. Además, la gente se está muriendo de hambre y les importa muy poco el edicto. ¿Hambre?» El soldado asintió. «Hace tres días volvieron a recortar las raciones. Están en una cuarta parte de lo que les daban al principio del asedio. Si esto se alarga mucho más, estos pobres diablos empezarán a caerse muertos allí donde estén. ¿Qué tal está aguantando el ánimo de la población local? «Los malteses son gente dura», admitió el soldado. «Ni uno solo de ellos ha dicho ni una palabra sobre rendición o sobre pedir condiciones siquiera. Están dispuestos a seguir al anciano hasta el final. El combate a su lado, comparte los peligros, y solo se permite comer lo que ellos comen. De modo que es su héroe. Ya hemos llegado, señor». El soldado señaló el armazón de un edificio grande al otro lado de una extensión de terreno abierto cubierto de escombros y, con un sobresalto, Thomas cayó en la cuenta de que estaba mirando hacia lo que antes habían sido las líneas elegantes de la plaza principal de Virgo. Se abrieron paso con cuidado hacia la entrada del gremio de comerciantes, y tuvieron que detenerse en una ocasión y agacharse cuando una bala de cañón pasó por encima de ellos con un gemido. Esperaron a oír el estrépito del impacto, pero no les llegó. «No ha dado en el blanco», dijo el soldado con satisfacción. Se levantaron y cruzaron la plaza a toda prisa. En la puerta del gremio, un sentinela reconoció al soldado y agitó la mano para indicarles que entraran. Tras el amplio arco de entrada, se alzaba el salón donde los comerciantes de la isla y los propietarios de barcos de carga se reunían para negociar. Unas ventanas en lo alto de las paredes habían iluminado una vez el encalado y los retratos de los miembros más influyentes del gremio. El suelo de losas estaba entonces cubierto de polvo y grava, y había montones de maderos y tejas hechas pedazos allí donde el tejado se había venido abajo. El soldado acompañó a Thomas por la sala hacia unas escaleras que descendían a los almacenes de debajo del edificio. Al pie de las escaleras salía un pasillo a cada lado, iluminado por gruesas velas que se iban consumiendo en unos soportes montados en la pared. «Encontraréis al gran maestro al final del pasillo». El soldado señaló a la izquierda. Thomas le dio las gracias con un gesto, y el soldado se fue a la derecha para reunirse con un grupo de hombres sentados a una mesa, que bebían y jugaban a los dados. Unas aberturas en forma de arco bordeaban el pasillo, y Thomas vio al pasar que algunas habitaciones se estaban utilizando de enfermería. Otras estaban llenas de armas, armaduras, barriles de pólvora y pequeños cestos de munición para arcabuses. Un poco más abajo del mismo pasillo, Thomas vio que se había abierto un agujero en la pared y que un tramo de túnel llevaba a otro edificio. Allí había una espaciosa bodega en la que se habían colocado unas cuantas mesas. En una de ellas, dos hombres discutían frente a un mapa de la isla. Bajo la tenue luz de las velas, Thomas distinguió los rasgos de Romegas, que parecía querer convencer de algo a un hombre delgado de apelmazada barba blanca. Tardó un momento en reconocer al gran maestre. La valete levantó la vista al oír los pasos, y sonrió con aire cansado al tiempo que, con un gesto, señalaba a Thomas el taburete junto a la mesa. Romegas lo saludó con la cabeza. Me alegro de volver a veros, Sir Thomas. Cuando me enteré de vuestras heridas, me temí lo peor. Tuvisteis suerte de escapar de San Elmo al final. Thomas percibió un dejo de crítica en el tono de Romegas, y señaló su rostro quemado. Tenéis un sentido un tanto singular de lo que es la suerte. Romegas se encogió de hombros. Vos y unos cuantos más sobrevivisteis, cuando a todos los demás los mataron. Yo a eso lo llamaría suerte, a falta de otra palabra. Thomas se enfureció. ¿Y qué palabra sería esa? ¿De qué me acusaríais exactamente? El gran maestre carraspeó. Caballeros, por favor, basta. Ya quedamos bastantes pocos como para que malgastemos nuestros esfuerzos en riñas insignificantes. Es por eso que os he hecho venir de la enfermería, Thomas. Necesito a todos aquellos que aún tengan fuerzas y ánimos para combatir a los turcos. Hemos perdido a muchos hombres buenos, incluido mi propio sobrino, y a Fadrique, el hijo de don García. Al menos vuestro escudero sigue aún con vida. Ha demostrado ser un magnífico soldado, tan valiente como el que más. Esbozó una breve sonrisa, tras la cual su expresión volvió a ensombrecerse. Vos sois los dos últimos de mis consejeros. Reservad toda vuestra ira para el enemigo. Thomas quedó horrorizado. ¿Sólo quedamos nosotros tres? ¿Se lo desto Uckley, pero y el mariscal de Robles? Romega se acarició la frente arrugada. Le dispararon en la cabeza hace varios días. Pero no podíais saberlo, Sir Thomas. Han ocurrido muchas cosas mientras os estabais recuperando de vuestras heridas. Poco después de que cayera San Elmo, fueron atacadas Virgu y Zenguea. Ya habéis visto los daños en la ciudad, pero dejadme que os diga que las murallas son una ruina en su mayor parte, destruidas por los bombardeos y las minas de zapador de los ingenieros enemigos. Lo único que aún resiste la artillería enemiga son los bastiones. Hemos construido un muro interior, aunque es una pobre defensa de apenas tres metros de alto, y los hombres que quedan para mantener a raya a los turcos no son más de mil. La mayoría de nuestros soldados están heridos, y todos ellos exhaustos y hambrientos. Se nos está agotando la pólvora, y sigue sin haber señales de la fuerza de apoyo que don García nos prometió. Tomás frunció los labios. Si tan mal está la cosa, seguro que nos derrotarán. No, don García vendrá, declaró la valete con firmeza. Mi buen amigo Romega se inclina por señalar nuestras dificultades, a expensas de nuestras oportunidades. Nuestra situación no es muy alentadora, pero sólo muestra la mitad del panorama. Sabemos que el campamento enemigo está siendo diezmado por la enfermedad, y que su moral no es la mejor debido a las grandes pérdidas que han soportado desde que empezó el asedio. Ahora está cambiando la estación, y ha llegado la lluvia para sumarse a la incomodidad del enemigo. Si podemos contener a Mustafa pasa un poco más, se verá obligado a abandonar la isla antes de que se asiente el otoño. Hizo una pausa, y entrecerró los ojos con expresión astuta. Si yo fuera el enemigo, me lo jugaría todo a un último asalto, fuera cual fuera el precio. ¿Por qué? Preguntó Romegas. Porque sabría que mi señor, el sultán, no tendría piedad si me viera obligado a regresar a Estambul sin haber logrado cumplir con sus órdenes. Yo haría todo lo posible para conservar la cabeza pegada a los hombros. Por consiguiente, creo que Mustafa pasa nos atacará con todo su potencial muy pronto. La valete miró a sus consejeros supervivientes. Cuando los turcos vengan, estarán más desesperados que nunca por aniquilarnos. Tendremos que estar más que a la altura de su determinación, de lo contrario acabarán con todos los hombres, mujeres y niños de Virgo. También podríamos hacer otra cosa, comentó Romegas en voz baja. Todavía tenemos a un ángel. Podemos defenderlo aunque no podamos retener Virgo. Señor, sugiero que nos retiremos al fuerte con los efectivos que nos quedan. Allí todavía podemos resistir por lo menos un mes, hasta que lleguen don García y su ejército, o el otoño. Tomás dijo que no con la cabeza. ¿Y qué pasará con los civiles? Nos sería imposible meterlos a todos en el fuerte. ¿Estáis sugiriendo que los abandonemos a manos de los turcos? Pensó en María, y se volvió a mirar a su comandante. Señor, no podemos hacer eso. Tal vez nos veamos obligados a hacerlo, insistió Romegas. Nos estamos quedando sin comida. La gente ya se está muriendo de hambre. Dentro de unas semanas, nuestros soldados ya no tendrán fuerzas para luchar. El fuerte se defiende más fácilmente que la ciudad y las murallas. Tiene sentido. Podría ser nuestra única oportunidad de salvar la orden, señor. Solo nos costaría nuestra reputación, replicó Tomás. Nuestro nombre caerá en los anales de la infamia si dejamos al pueblo a merced de los turcos. No habrá clemencia, solo una masacre. Romegas sonrió con frialdad. Esto es la guerra, Sir Tomás. Una guerra en la que yo, y el gran maestre, hemos estado luchando durante todos los años que hemos servido a la orden. Lo que importa, por encima de todo, es la supervivencia de la orden. Pensaba que lo que importaba era detener el avance del islam, disintió Tomás. Mientras sigamos con vida, siempre seremos la estocada en el costado del enemigo, sostuvo Romegas. Para asegurarlo, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Por el bien mayor. Tomás vio la expresión tensa en el rostro del gran maestre mientras reflexionaba sobre la sugerencia de Romegas y daba su respuesta. Es verdad. Podríamos retener San Ángel con mucha más facilidad que Virgo, y tal vez el tiempo suficiente como para sobrevivir al asedio. No obstante, lo que dice Sir Tomás también es cierto. No deberíamos olvidar que la orden se estableció para proteger a los honrados e inocentes. Lo pensó un momento y luego suspiró. Creo que ya sé lo que debo hacer. Sí, estoy seguro. Romegas miró a Tomás y sonrió, creyendo, creyendo que había ganado la discusión. Es lo mejor, señor. Me malinterpreta, dijo la valete. No habrá retirada al fuerte, en cuanto me haya encargado de que vuelen en pedazos el puente levadizo. Capítulo cuarenta y dos. El breve resplandor de una explosión violenta rompió la penumbra del anochecer, y el ojo bueno de Tomás entrecerró ante la repentina y deslumbrante luz. La cortina de humo y llama se alzó acompañada de un rugido ensordecedor que resonó por todo Virgo. Los pedazos del puente levadizo salieron volando perezosamente en el aire, permanecieron allí un instante y, a continuación, se precipitaron en forma de lluvia de escombro sobre los tejados de los edificios más próximos y en el canal que se había abierto entre el fuerte y la ciudad de Virgo. El gran maestre, sus consejeros y oficiales superiores, lo observaron en silencio. Ya no hay retirada para nosotros, caballeros, declaró la valete. Este es el mensaje que les enviamos a los turcos tanto como a nuestra propia gente. Con la ayuda de Dios, retendremos Virgo. Si fracasamos en dicha obligación, pereceremos en sus ruinas. La prueba final se avecina. Se volvió a contemplar las montañas que el enemigo ocupaba por encima de la ciudad. Esta mañana fue capturado un oficial enemigo. Reveló que los turcos están cobrando ánimos para lanzar un último ataque. Por ese motivo no ha habido asaltos durante los últimos ocho días, y por eso Mustafa Pasa ha concentrado su fuego de artillería contra lo que queda de las murallas. El enemigo atacará mañana al alba. Cayó unos instantes mientras sus oficiales asimilaban la noticia. Si el ataque fracasa, creo que a Mustafa Pasa no le será posible inducir a sus hombres a más acciones, y aún podría ser que sobreviviéramos a este asedio. Descansad bien esta noche, y estad en vuestros puestos una hora antes del amanecer. Paseó la mirada por sus seguidores con expresión sombría. Estoy demasiado cansado para hacer buenos discursos. Sólo tengo unas pocas palabras que brindaros. Hemos batallado contra los turcos a la mejor usanza de la orden. Me considero honrado de haber comandado y combatido a vuestro lado y al de todos aquellos que han caído defendiendo la santa religión. Sois todos unos héroes. Nadie podría haber hecho más para ganar una mayor proporción de honor y gloria. Si nuestro sino es morir por la mañana, que así sea. Nuestro martirio inspirará al resto de la cristiandad en la lucha contra los infieles. Ellos nos vengarán. Si viviéramos, tendremos una historia que contar que conmoverá a los hombres durante generaciones. Todo aquel que oiga hablar de nuestras hazañas se detendrá a maravillarse, y dirá con todo su corazón que, en la larga historia de nuestra lucha, este fue nuestro mejor momento. Se acercó a sus oficiales y les fue estrechando la mano uno a uno. Que Dios os ampare. Estaré rezando en la catedral si se me necesita. Y, dicho esto, dio media vuelta y regresó al corazón de Virgo caminando con rigidez. Thomas se lo quedó mirando mientras se alejaba, consciente del cambio sufrido por el gran maestre. Durante los últimos meses, mientras la tensión empezaba a afectar a otros, Lavalete era el único entre los defensores que había dado la impresión de fortalecerse y de estar cada vez más ferozmente resuelto. Pero su edad avanzada había acabado por descargar su peso en los hombros del anciano, y por primera vez parecía flaco, frágil y débil, cosa que era de esperar en un hombre de 70 años. Me sorprende que haya soportado la tensión tanto tiempo, señaló Richard en voz baja, haciéndose eco de los pensamientos de Thomas. Ahora sí que creo que ha abandonado la esperanza. No. Él no. Él nunca, replicó Thomas. Puede que esté agotado, pero su corazón es tan fuerte como siempre. Espero que tengáis razón, padre. Sin Lavalete, los turcos nos habrían derrotado hace mucho tiempo. Supongo que estaréis satisfecho con la decisión del gran maestro, ¿eh? Thomas se dio la vuelta, y vio que Romegas estaba a su lado, señalando los restos del puente levadizo hecho pedazos. Tendríais que haber apoyado mi consejo, Thomas. La Dolat sólo ha dejado en el fuerte a hombres suficientes para servir la artillería. Si mañana cae Virgu, San Ángel no tendrá muchas posibilidades de resistir más que unos pocos días. Una guarnición más fuerte podría haber durado semanas, tal vez meses. Pero ahora ya es demasiado tarde, concluyó con amargura. Thomas meneó la cabeza. Os equivocáis. Si hubiéramos abandonado Virgu, habríamos perdido el ánimo de luchar y el enemigo hubiera renovado su deseo de continuar con su ataque. De este modo no hay posibilidad de retirada para nuestros hombres. Cuando mañana se enfrenten al enemigo, lo harán con hierro en sus corazones, y morirán antes de ceder un centímetro de terreno a los turcos. Ya veremos. Romegas se dio la vuelta y cruzó el espacio abierto en dirección al fuerte, donde se quedó mirando los trozos de madera astillados a lo largo del borde de la zanja abierta por la explosión. El pequeño grupo de oficiales empezó a dispersarse, y Thomas le hizo señas a Richard. Ven, volvamos a casa de Stokely. Emprendieron el camino calle abajo, a paso lento debido al dolor que Thomas tenía en la pierna. No sé si debería decirle nada a tu madre sobre el próximo ataque, murmuró Thomas. ¿Por qué no? Richard se sorprendió. Tiene derecho a saberlo. Derecho a hacer las paces con Dios en caso de que mañana sea el fin. No. Thomas dijo que sí con la cabeza. Estaba pensando más que nada en su miedo por mí. No he luchado desde el último día en San Elmo. ¿Estás en condiciones de esgrimir un arma? La valete cree que sí. ¿Y tú qué crees? Tengo el brazo derecho débil por falta de ejercicio. Solo veo por un ojo, y noto la carne del brazo y pierna izquierdo estirante, y me duele al flexionar los músculos. Miró a Richard y le dirigió una sonrisa forzada. De modo que no estoy peor que muchos de los hombres que ocuparán su puesto en las murallas. Tú debes de tener suerte en todo. Apenas tienes un solo rasguño. Richard se encogió de hombros. Mi suerte no durará. Pronto me matarán. Thomas se detuvo y lo cogió del brazo. No. ¿Tienes miedo? Por un momento, Richard consideró negarlo. Pero al final la sintió con la cabeza. Por supuesto, padre. No soy un hombre de natural valiente. No es eso lo que he oído. La valete me ha dicho que luchaste como un veterano mientras yo estaba en la enfermería. No tienes nada que demostrar por lo que a tu valentía se refiere. Al contrario. Lucho con dureza principalmente porque estoy asustado. Tan asustado que lo único que quiero es que termine. En aquellos momentos, una bala sería una bendición para mí. Afronto todos los ataques con miedo en mi corazón y un sudor frío en las palmas de las manos y bajándome por la espalda. Miró a Thomas. No me sorprendería que te avergonzaras de mí. ¿Avergonzarme? Le desgarró el corazón un deseo inútil de proteger a su hijo, de resguardarlo de su tormento. Le puso las manos en los hombros. No podría estar más orgulloso de ti, Richard. Eres el hombre más valiente que he conocido. Richard lo negó con la cabeza. Soy un cobarde. Un cobarde es aquel que imagina los riesgos y se da media vuelta para echar a correr. El coraje es resultado de tener la voluntad de quedarse y enfrentarse al peligro. Lo sé mejor que la mayoría, Richard. Es el patrón contra el cual me he puesto a prueba durante toda mi vida. Richard lo miró con escepticismo, y Thomas rompió a reír. ¿Acaso creías que era diferente a ti? El miedo es el acicate que hace que los hombres como nosotros sigamos adelante. ¿Cómo si no podríamos dominarlo e impedir que se convierta en dueño de nuestro destino? Parece ser que en esto nos parecemos, padre e hijo. Richard movió la cabeza en señal de asentimiento, le temblaron los labios un instante y luego apartó la mirada, incómodo, y se frotó el rabillo del ojo apresuradamente. Thomas sintió una punzada de dolor al ver su angustia, que tomó por vergüenza. No hay necesidad de que te reproches nada. Richard se rió con nerviosismo. No es reproche. Estoy contento. Contento de tener un padre. Contento de tenerte a ti por padre. La aflicción de Thomas dio paso de inmediato a una alegría serena, y atrajó a su hijo para abrazarlo y darle un beso en la frente. Luego, como si acabaran de compartir una broma, lo soltó y le dio un leve manotazo en el pecho. Esta noche beberemos juntos. Por los clavos de Cristo. Si existe una verdadera prueba de coraje, no hay duda de que es la de atreverse a beber una botella del vino local. Richard sonrió ampliamente y continuaron su camino, durante el cual Thomas se apoyó con satisfacción en el hombro de su hijo. Cuando llegaron a la verja de la casa de Stokely, Thomas alargó la mano hacia el pestillo. Lo alzó y empujó la portezuela hacia adentro. Se volvió a mirar a su hijo, y vio que Richard permanecía de pie en la calle. ¿Qué ocurre? Nada, respondió Richard con una sonrisa. Nada en absoluto. No voy a entrar esta noche. Dormiré en el albergue. Thomas puso mala cara. Y Thomas rompió a reír. ¿Por qué? Yo ya he tenido mi momento de intimidad contigo, padre. Es justo que esta noche la pases a solas con mi madre. Te veré por la mañana, en la muralla. Buenas noches. Richard lo saludó con la cabeza y una expresión cariñosa, y se dio la vuelta para adentrarse en las sombras de la calle. Thomas se quedó en el umbral del pequeño patio, tentado de llamarlo. ¿Thomas? La voz de María le llegó desde la casa. ¿Eres tú? Thomas cerró la verja tras él y miró a María, que estaba en la entrada de la casa, perfilada por el pálido resplandor de la luz de las velas del pequeño vestíbulo. Por encima de ella, las paredes de la casa se alzaban hacia los restos esqueléticos de las vigas que habían sostenido el tejado, antes de que una bala de cañón turca lo hiciera a pedazos. Casi todas las tejas se había roto contra el suelo de abajo, y ahora sólo quedaba una habitación habitable por encima de la planta baja. Thomas corrió el pestillo para cerrar la verja, cruzó el patio y subió los escalones para estrecharla entre sus brazos y besarla en los labios. Cuando se separaron, ella preguntó. ¿Dónde está Richard? Esta noche se queda en el albergue. ¿Por qué? Quería darnos la oportunidad de que estuviéramos a solas. ¿Por qué? María frunció levemente el ceño. Thomas la tomó de las manos y le acarició las palmas suaves con los pulgares. Por un momento, María pareció dolida, pero luego se encogió de hombros, como quiera. Es una pena porque he preparado una comida para compartir con mi familia. Encontré un poco de carne de cerdo salada en la bodega, y también un poco de queso para comernos con la ración de pan. Un auténtico banquete, comentó Thomas alegremente. María soltó una carcajada, lo llevó hacia adentro y cerró la puerta al entrar. Aquella misma noche, más tarde, yacían los dos desnudos en un diván que habían llevado hasta el gran balcón del único dormitorio que aún quedaba en pie. La celosía de madera estaba abierta y los dos miraban al cielo. Unos finos jirones de nubes plateadas veteaban el firmamento estrellado. Al norte, una densa masa de sombra cubría el horizonte y se iba acercando poco a poco a la isla, pero a pesar del cambio de estación, la noche no era tan fría como para resultar incómoda. Habían hecho el amor, y sus cuerpos aún irradiaban calor. María estaba tumbada del lado derecho, con la cabeza apoyada en el pecho de Thomas mientras pasaba los dedos delicadamente por el vello que le cubría el estómago. Lo que deseo más que nada es hablar del futuro, dijo en voz baja. Pero sé que es un lujo que no podemos permitirnos. No durante un tiempo, quizá. Sólo cuando termine el asedio. Thomas sonrió con tristeza. No deberíamos mirar al futuro, amor mío. No deberíamos. María guardó silencio un momento, y luego se apoyó en el codo para incorporarse. El futuro es mi único consuelo, mi querido Thomas. Aparte de peligro, no hay mucho más en el presente, y sólo oscuridad y desesperación en el pasado. Hay demasiado dolor en ellos. Lo único que tenemos es este momento. Thomas le rozó la mejilla, quería desahogarse, pero la duda lo embargaba. No, no tenía ningún derecho a ocultarle la verdad. Mi dulce María, puede que esta noche sea la última que pasemos juntos. Los turcos van a atacar mañana. La valete cree que será su último intento de aniquilarnos. Van a emplearse todos los hombres y cañones en el ataque y debemos enfrentarnos a ellos en las mismas condiciones. ¿Tú también vas a combatir? Debo hacerlo. Debo defender a la orden, a Virgu y a la mayoría de todos vosotros. Entonces lucharé contigo. Thomas le dijo que no con la cabeza. No puedes. No hay lugar para las mujeres en la línea de batalla. ¿En serio? ¿Crees que tenemos que quedarnos de brazos cruzados mientras los turcos os arrollan y luego descargan su sed de sangre y lujuria contra nosotras? Puedo asegurarte, Thomas, que todas las mujeres y niños saben lo que está en juego. Haremos todo lo que podamos para derrotar al enemigo. No. Tú te quedarás aquí, donde estarás a salvo. ¿A salvo? Se río con amargura. Si abren una brecha en las defensas vamos a morir todos o a ser esclavizados. Preferiría morir a tu lado que esperar aquí a que me violen y me maten. No voy a permitir que mi vida termine de esta forma, Thomas. Yo decidiré mi final. Presionó suavemente sus labios con las yemas de los dedos. Es mi última palabra. No puedes disuadirme. No me atrevería, repuso el entón o burlón. No hablemos más de eso ahora. Tú abrázame y ya está. María volvió a apoyar la cabeza en el pecho de su amante y apretó el cuerpo contra el de él, y Thomas cerró los ojos y dejó que su mente se centrara tan solo en la sensación de cálida cercanía. Fuera, un banco de nubes se cernió sobre la isla y poco a poco fue ocultando las estrellas. Poco después de que la campana de la catedral anunciara a la medianoche, empezó el golpeteo de las primeras gotas de lluvia sobre la ciudad en ruinas, que fue incrementándose hasta convertirse en un continuo martilleo sibilante a medida que el chaparrón pasaba por encima de donde estaban, acompañado por una brisa helada que empujaba las gotas a través de la celosía. Se levantaron del diván y fueron a la cama para abrazarse bajo el calor de las mantas. Una hora antes de amanecer, la lluvia no había amainado y parecía caer con más fuerza que nunca, acompañada por rayos y truenos. Cuando la campana tocó la hora acordada, Thomas encendió una vela, se levantó y se vistió, consciente de que María estaba despierta y lo observaba. Cuando acabó de abrocharse el chaleco, se volvió hacia ella. ¿Querrás ayudarme con la armadura? María sintió, se levantó y cogió su bata. Siguió a Thomas al salón del piso de abajo, donde estaban las armas y la armadura en un cofre junto a la puerta. Thomas se puso el peto y lo sostuvo contra el pecho mientras ella encajaba el espaldar y abrochaba las hebillas. Lo ayudó con los guanteletes y abrochó las manoplas que le protegerían las manos y los brazos. Cuando María fue a coger los guardamuslos, Thomas le dijo que no con la cabeza. No puedo ponérmelos encima de las heridas. Resulta demasiado doloroso. Ya sólo queda el casco, por favor. María le puso el casquete colchado con cuidado, y luego levantó el morrión, se lo colocó con cuidado y le abrochó el barboquejo. Ya está. Thomas comprobó el movimiento, concentrándose mucho en no dejar traslucir el horrible dolor que le invadía el costado izquierdo. Asintió con satisfacción, cogió la espada y se colocó la correa por encima del hombro. María volvió a subir corriendo al piso de arriba, y regresó poco después vestida con gambesón y calzas de hombre, y con el cabello recogido atrás. Se calzó un par de botas blandas y se ató los cordones. Por último, tomó un cinturón y una daga de las armas que aún quedaban en el cofre y se los abrochó a la cintura, acto seguido, miró a Thomas. Estoy lista. El tenue resplandor de la llama de la vela dio un aspecto rosado y suave a su piel, y Thomas sonrió. Hay una última cosa que quiero pedirte antes de irnos. He escrito una carta para Richard. La he dejado en el cofre, junto a la cama. Si me ocurre algo, procura que la reciba, por favor. María le dijo que sí con la cabeza. Bien, podemos irnos ya, dijo él con una sonrisa.